Y en Córdoba hoy comparece ante el juez Rodríguez Lain la familia Bretón, los padres, los hermanos y un cuñado ante las evidentes contradicciones de sus declaraciones sobre lo que sucedió el 8 de octubre del año pasado. Seguimos en las noticias de la mañana, son las 8 y 39. Hay buenas noticias sobre los cinco incendios que quemaban desde el domingo la provincia de Valencia. Están ya estabilizados y sin llamas y todos los vecinos desalojados han vuelto ya a sus casas. El único detenido por provocar presuntamente dos de los fuegos ha quedado en libertad por falta de pruebas. Muchas gracias María. Y más noticias. Tiene 15 años y lleva desaparecida desde el viernes. La última vez que la vieron viajaba en un ferry desde el Reino Unido con destino a Francia. No iba sola, la acompañaba un hombre de 30 años, su profesor de matemáticas. ¿Qué datos de nuestra vida privada circulan por internet? Pues la verdad es que muchos, más de los que nos imaginamos y la mayoría revelados por nosotros mismos. Una curiosa campaña publicitaria en Bélgica alerta sobre toda esa información personal que circula sin control. Para acceder a ella no hace falta ser adivino. Está listo para el mayor salto que nunca antes se ha hecho desde la estratosfera. Detrás está un apasionado de los deportes de riesgo que surcará al cielo como una bala. Será el primer ser humano que supere la barrera del sonido sin ayuda artificial. Hoy es día de reconocimientos para dos grandes de la música. Katy Perry que ha sido elegida por una revista como La Mujer del Año y Sting galardonado con el Oscar Verde por su compromiso con el medio ambiente. Y una noticia relacionada con esta casa. El próximo lunes vuelve el concurso Tu Cara Me Su. En nuestro último minuto repasamos los asuntos que hoy serán noticia. En el Congreso está a punto de iniciar nuestro informativo de hoy. Gracias por su compañía. Les dejamos con espejo público. Nosotros regresamos mañana a las seis y cuarto. Que disfruten del día. Adiós. Adiós.